Esta comida queda tan deliciosa que la carne se deshace en la boca y el sabor es simplemente exquisito. A continuación te muestro cómo prepararlo. Para esta receta estaremos utilizando una libra y media de carne, de res, dos dientes de ajo, un centímetro y medio de jengibre, todo rallado. Añadimos dos cucharadas de mostaza y también estaremos añadiendo una cucharadita de harina todo uso. Vamos a agregar también acá una cucharadita de sal. Mezclamos todos los ingredientes de manera que nuestra carne nos quede bien adobada. Cuando ya la tengamos lista, tiene que quedarte de esta manera. Vamos a llevarla a refrigerar durante 20 minutos o también puede ser una hora. Una vez nuestra carne ya esté adobadita, vamos a irnos en una sartén caliente a añadir un chorrito de aceite, el aceite de tu preferencia. Aquí vamos a incorporar la carne y vamos a revolver muy bien, de manera que consigamos un sellado exquisito. Una vez teniendo nuestra carne de esta manera, es importante que cuidemos que lo que hay en la sartén abajo no se nos vaya a quemar, ya que eso es como el boom para preparar la salsa de esta carne. Y una vez más te doy la bienvenida a este canal y agradezco que estés viendo estos videos. Una vez la carne suelte ese juguito, vamos a añadir una cebolla mediana cortada en julianas. La idea es que ese juguito nos cocine todos los ingredientes que añadiremos a continuación y no se nos vaya a quemar por nada del mundo, ya que ese es mi mejor secreto que te comparto para preparar un delicioso guiso. Ahora es momento de incorporar más vegetales. En este caso vamos a incorporar pimientos de colores, un poco de tomate cherry y apio finamente cortado. Vamos a revolver todo muy bien. Una vez incorporados los vegetales, mira esta belleza absolutamente hermoso, pero lo vamos a hacer más delicioso añadiendo zanahoria. Estoy añadiendo zanahoria amarilla cortada en rebanadas. Una pequeña estará bien. Puedes añadir la cantidad que tú quieras. Movemos todo y para darle un sabor exquisito a esta comida, el protagonista será el vino. Añades vino de cocina, puede ser tinto o rosado. Aproximadamente media taza. Añadimos paprika y para terminar también estaremos añadiendo un cuarto de taza de agua, de preferencia caliente. La idea es que con el caldo vamos a raspar eso que está pegadito en la sartén, pero no está quemado, para conseguir ese sabor exquisito en nuestra comida. Recordemos que la cocina es básicamente paciencia y mucho amor. Para que las comidas te queden absolutamente deliciosas. Movemos todo y ahora es momento de tapar y cocinar a fuego lento durante unos 15 a 20 minutos. El resultado es genial. Ya la salsa se ha espesado. Terminamos con un toque de orégano, rectificamos la sal y listo. Así de fácil nos hemos preparado un fantástico guiso de carne absolutamente delicioso y práctico para preparar y consentir a tus seres queridos. Y bueno mi gente linda, si eres nuevo viendo estos videos y quieres aprender a cocinar de una forma fácil, sin complicaciones, te invito a que puedas suscribirte a este canal. Compartimos recetas todas las semanas para que prepares y consientas a tus seres queridos en casita. Gracias por ver estos videos y hasta aquí el video de hoy. Esta receta la puedes acompañar perfectamente con un delicioso arroz y un poco de ensalada fresca. Y así de fácil te armas una comida absolutamente deliciosa. Y bueno mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado esta nueva receta. Y una vez más te agradezco por estar viendo estos videos. Espero que la disfrutes y la prepares en casita. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.